¿Qué es la influencia de la heredera del trono? En este sentido, no es de extrañar que la hija de Cayetano Rivera quiera referirse a uno de los temas que por excelencia se mantiene en agenda y es la corona española. Ante la última aparición de la princesa Leonor tras la que se conoció que estaba padeciendo una gastroenteritis en pleno acto oficial, Lucía ha querido manifestarse, una declaración con la que rompió barreras y dio a conocer su admiración por la hija del rey Felipe. El tema de los estándares es especialmente delicado para Lucía Rivera, pues ella lo ha vivido en carne propia. Ante el papel de Leonor ha sido empática y muy clara al considerar que ha tenido que pagar un precio inmenso tan solo siendo una niña. La joven compartió una foto de la princesa de Asturias en sus stories de Instagram a su visita al pueblo ejemplar. Allí escribió uno de sus textos más contundentes sobre dicha imagen. Bien, viendo estas fotos he pensado en el pavor que me da ver a una niña tan joven con una presión y responsabilidades tan grandes. Escribía, me da tanta pena pensar que una niña esté ante tantos ojos. A su vez manifestaba su pena al saber que, a pesar de su esfuerzo, la figura de la princesa Leonor recibiría críticas de un lado o de otro. El precio a pagar de la corona es inmenso y me da tanta pena pensar que una niña esté ante tantos ojos, unos buenos y otros que la observan para criticar y hablar de ella llenos de malicia. Me entristece pensar que no pueda vivir cosas como cualquier niña de su edad, manifestaba Lucía Rivera en tono empático con Leonor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.